La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, aplaudió la decisión del Departamento de Estado de ese país de ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. A través de un comunicado, la DEA describe a Caro Quintero como el responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Quique Camarena, en 1985. El comunicado recuerda que Caro Quintero fue liberado el 9 de agosto pasado luego de que un tribunal en Jalisco ordenó su liberación con base en fallos procesales que condujeron a su encarcelamiento.